Cumpliendo con el compromiso institucional de generar espacios de encuentro y comunicación con la ciudadanía, la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Magdalena realizó su jornada de rendición de cuentas, socializando los principales logros y proyectos ejecutados en el 2019. Entre las metas teníamos gestionar recursos por encima de los 12 mil millones de pesos que fueron ampliamente superados. Pudimos desarrollar proyectos con aliados estratégicos a nivel nacional como la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con distintas alcaldías y gobernaciones de varios municipios, con corporaciones autónomas regionales. Durante su intervención el Vicerrector de Extensión y Proyección Social, Administrador Magíster Edwin Chacón Velázquez, explicó el número de proyectos implementados con presencia en 27 departamentos y 248 municipios de Colombia, beneficiando a 3 mil 720 familias y a 12 mil 711 niños, niñas y jóvenes. Tenemos como gran reto seguir fortaleciendo la generación de recursos propios a través de recursos de cooperación internacional, de gestión de consultorías, asesorías a empresas y entidades públicas y privadas. Debemos continuar consolidando todo nuestro programa de proyección y extensión cultural, debemos seguir consolidando el tema del relacionamiento con nuestros graduados. Creemos que este proceso realmente impacta a la sociedad, que la presencia en la Universidad Magdalena cada vez sea más importante y sobre todo desde la Vicerrectoría de Extensiones se genere ese acercamiento realmente social. Es una oportunidad de poder visualizar todas las actividades alcanzadas durante el año 2019. Para el caso puntual, para la Fundación fue una oportunidad de acercamiento este año con la Universidad para realizar una alianza estratégica. A la jornada de rendición de cuentas asistieron representantes de los grupos de interés de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, tales como aliados estratégicos de empresas públicas y privadas, coordinadores de proyectos, docentes, graduados, contratistas y líderes sociales. Universidad Magdalena